Y pues bueno, aquí seguimos en el Retrofest Y de este lado también nos encontramos algunas máscaras Que fíjense que están bastante detalladas De este lado tenemos algunas Este según yo es parecido al que salía en Blade Ahí el que como que... Sí, que abría ahí sus bocas Bueno, ahí como un depredador, ¿no? Y de este lado también tenemos el de Iron Maiden Acá la momia También tenemos al de... Ay, ¿cómo se llamaba este? Se me fue el nombre Halloween Halloween, sí es cierto También tenemos ahí por ahí una momia De este lado también tenemos al de Halloween Un poco ya ahí más dañado De este lado, ¿no? Podemos ver ahí las cicatrices De este lado tenemos un Frankenstein Y de ahí ya tenemos que hay como un personaje Que te parece que trae ahí como un tumor O no soy un tumor, soy un bebé ¿Qué dice? ¿Usted es el que hace las máscaras? Ah, yo soy el dueño de la tienda Ah, ok ¿Qué nos puede decir de sus máscaras? Por ejemplo, esta que ahorita la estamos viendo ¿Qué es? Este es un diseño totalmente nuevo del artista Ricardo Ricardo Flores Artista mexicano Muchas de las máscaras que manejamos son maquiladas Aunque son de marcas extranjeras Son maquiladas aquí en México Toda es calidad totalmente mexicana Inclusive el látex es sumamente grueso Precisamente por la diversidad de materiales orgánicos Que se manejan en el país Estas son unas orejas, no había visto, ¿verdad? Sí, es correcto Ahí trae en el cuello unas orejas Y aquí unos labios Ah, sí De acá a la... Es como una later face, ¿no? Exactamente Y acá unas narices, miren Todo el cuello está repleto ahí como de cosas De orejas, bocas, narices De este lado tenemos aquí un bigote Y de acá una barbita, ¿no? Sí, es correcto Muy padre ¿Cómo se llama la página o tienda Donde venden todas estas máscaras? Nuestra tienda se llama Los Rosos del Horror Estamos en Facebook, en Instagram De hecho ya tenemos cuatro años de existencia Realizando venta de este tipo de productos Realmente fue más por pasión Que por cualquier otra cosa La gran mayoría de los que estamos aquí Somos grandes fanáticos del terror Entonces surgió la oportunidad y aquí estamos Bastante padre, ¿eh? Pues ya saben, aquí cuatro años Llevan ya de experiencia Entonces fíjense en la calidad de las máscaras Este es de Los Payasos Galácticos O algo así, ¿no? Que venían del espacio Sí, Los Payasos Galácticos Desde el exterior Ah, esos, esos Esa película de niño me da un buen de miedo Y fíjense, aquí tenemos la máscara gigante Unos alienígenas ¿Este es como un chido? Es una máscara basada en la película de Krampus Ah, ok, ok Es el de Navidad, ¿no? Exactamente, sí Ah, ok Y de ese lado también tenemos un marciano Este no es de ninguna película Nada más es un marciano, ¿no? Ajá Sí, de hecho, ese marciano también fue elaborado O fue diseñado por el mismo quiso del Quetzal 4 Ah, ok Pues fíjense, bastante padre los diseños de Ricardo Tú no has diseñado, ¿verdad? Ninguna o... No No Ah, bueno, nada más es por gusto Nada más aquí vender Y pues no No se convence aquí adentro De ese lado Ah, fíjense Esta máscara ya la había visto ahí en Facebook Que un chavo por ahí se la probó Que es, este... Un... Un dios, ¿no? También de... Ajá, claro Claro Ah, ok Sí, claro, adelante Sí, claro ¿Verdad? Adelante 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 Le comentaba Que yo pensé que no Realmente no podías ver mucho Pero sí puedes ver, ¿eh? Realmente está padre Está cómodo Yo pensé que estaba un poquito más, este... Incómodo Pero no, ¿eh? Muy padre Todos esos diseños igual los hace usted, ¿no? Bueno, o Ricardo Son diferentes artistas los que la elaboran Por poner un ejemplo Esta máscara de acá de Michael Myers Es basada en el molde original de la máscara Que realmente hay una historia Muchita de esa máscara Originalmente era la de Captain Kirk De Star Trek Y los que hicieron la película Buscaban una máscara impactante No encontraron otra más que la de Captain Kirk Y nada más la pintaron de blanco Ok, fíjense Eso no me lo sabía Yo no sabía que el de Halloween era Capitán Kirk Tiberius Kirk ¿No? Ese de Star Trek Y, pues fíjense También está padre esta ¿Este es de alguna película o es diseño? No, es diseño de zombie Nada más Ah, pues fíjense Este diseño está muy padre Tiene acá el ojo Muy, muy interesante Las máscaras Este también, miren Así me levanto yo ¿Ese es de Vick Flan de Kutli? ¿Esta? Ajá Del dios Vick Flan de Kutli Ajá, ok Ahí tenemos de Iron Maiden También ¿Ese qué es? También como un... Es un hombre lobo Ah, ok Y la de abajo que está en mesa Esa gris Es este es un diseño de The Walking Dead Ah, vale Muy padre todos sus diseños Acá me hemos mirado Unas pezuñas Unas patas de cabra Unas patas de cabra Tenemos aquí unas cicatrices ¿Qué es? ¿Este es como... ¿Un diente? No, es un hueso roto Ah, vale Es para adherirlo con látex líquido Pero el hueso Ese lado igual Ah, es como la fractura Que puedes cambiar Y todo Ya es correcto Una máscara A los llaveros de este lado También hay una cierra Unas de lucha Un cuchillo Tenemos un hacha Un cuchillo Acá tenemos cráneos Y un dedo Miren Este lado un poquito más mexicano Fíjense esta calaverita Está muy padre Ah, y un dedo Aquí un dedo También acá otra calaverita Este es el mío Sí, ¿verdad? Hay un Gremlin Por acá tenemos Algunas otras máscaras De Iron Maiden De Leatherface ¿Ese sale en una peli? ¿No, verdad? No, ese es un diseño De una marca Que se llama Sagón Studios Ahora sí que Las máscaras Que se manoran Manufacturan aquí en México Son de la marca Goldish Trick or Treat Sagón Studios The Horror Dump Son las Que más se manufacturan aquí Oye, bastante padre Ahí tenemos También por si se quieren Vecir De su abuelito Con respiradero Y todo Y pues ahí Con su máscara Y de este lado Tenemos también A la calabaza ¿Eso sale también En alguna peli? Ese es un decorativo Que recientemente salió Este año Se llama Mister Pop Que es una máscara Es decorativo Ah, vale Sí Hay algunos Que inclusive Los modifican Para ponerles En el interior Lo que son los Leather Llaman a las pequeñas Cortadas En los ojos Para que pongan Su calabaza ¿No? Ah, acá Fíjense Acá tenemos Un diablo Esa es una Versión Este Premium De las máscaras Se llaman La Zipper Mask Si usas Puedes tocarla El látex Es relativamente Más delgado Pero se expande 300 veces El tamaño Que ves ahí Se amolda A la forma Y tamaño De la cabeza Se permite Abrir la boca Y a diferencia De las demás Máscaras Que el cuello Es más rígido Con esa Puedes moverte Con total libertad La sudoración No es tanta En comparación Con una máscara Tradicional Este también ¿Verdad? Son sus guantes Son los guantes Es correcto Ah, esto Se siente Gracias, eh Se siente bastante Padre Como la textura De este Es un látex Un poquito más delgado Y como dice Si puedes abrir La boca Y si puedes Así como Respirar Un poquito mejor Porque realmente El látex Que tenemos acá Es un poquito más grueso Les cayó una Pero miren Agarra por si quieren Entrar a la ouija No, pues todo eso Y pues bueno Del otro lado Literal Tenemos Todo lo contrario Algo más tierno ¿Verdad? Todo esto Acá tenemos Unos peluchitos Es como para contraponer Lo de monstruos Y de este lado Ya tenemos Algo de Harry Potter Eid Algunas figuras Pero también Seguimos teniendo Todas estas máscaras ¿Ese también es un diseño? Ese también es diseño Original Ya el de al lado Es de la película Del retorno De los muertos Vivientes Halloween 20 Bueno H20 Ese también ¿Verdad? ¿Es un diseño? Sí Ese es un diseño De César Romero ¿No? No, perdón De César Romero Ajá Correcto Sí De Tartman De este lado Ya se está poniendo Ahí un disfraz Miren Ya se están disfrazando Para asustar Y pues muy padre Acá afuera Tenemos otras máscaras Con permiso Gracias Miren De este lado Tenemos Tanto de Resident Evil De este lado De este es como Un tipo Gritón Ahí ya tenemos A Michael Myers Un poquito ya Maltratado Maltratado Unas máscaras De calaca Y esta super calabaza Que yo pensé Que por ejemplo La de allá se ponía Pero no Y esta sí se pone Entonces pues Para que también Si se quieren vestir De calabaza Muy padre Y de este lado Tenemos a Annabelle Que no le gusta Que la graben Es cierta Pero bueno Ahí la tenemos También por si quieren venir Gizmo La cabeza de Gizmo Pues bueno Para que vengan A armar todos Sus disfraces Muy padres Unas cabezas ahí Para decorar No nada más disfrazarse Y pues bueno ¿Dónde los podemos Contactar me decías? Nos puedes encontrar En Facebook E Instagram Como Los Rostros del Horror Igualmente A veces subimos Algunos videos A Youtube De nuestros productos Para mostrarlos Más a detalle En general No tenemos Una tienda física Prácticamente Lo que es temporada De septiembre O octubre Estamos moviéndonos En diferentes bazares A finales de octubre El último fin De semana de octubre Precisamente El 26 y 27 Vamos a estar A tres cuadras Del centro de Coyoacán En el retrofez Ciudad de México Boutique Bazar Carrillo Puerto Número 17 Allá en el centro De Coyoacán Ah ok Sí Ahí sí Justo fue Al primero que fuimos Al retrofez De Coyoacán Ah ok Y pues mira Ahora qué bueno Que ya van a estar Un poquito también allá ¿No? Veniendo sus máscaras Y todo eso Sí Que viene Halloween Día de muertos Todo eso ¿No? Sí Por allá vamos a andar Este Y de igual manera Pues el resto del año Nos van a encontrar A través de redes sociales Con gusto les atendemos Como pueden ver Pues también tenemos Muñecos Como esta nave El tamaño real Sí Sí Ahí ya le decía Que no la grabara Porque si no Vamos a tener Problemas ¿No? Pero pues bueno Muchas gracias Te agradezco mucho Que nos explicaras Todos los diseños Y todo eso Te agradezco mucho Y pues bueno Ahí nos estaremos viendo En el chilango emplumado Muchas gracias Gracias